El Centro de Historia 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 Cuando ya Medellín se despuntaba con una pujante ciudad industrial O sea, hizo un recordio fantástico de no sé cuántas decenas de guerras civiles de todo lo que pasó en todo lo que pasó en el país El Centro de Historia 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 Antepasados de Historia Pues de Don Locario, todos fueron mineros de Medellín, pero a la vez eran comerciantes, porque el minero necesariamente se transformaba en comerciante. Minero, empresario minero, otra cosa era los mineros que trabajaban en los socavones y en las minas de venta, pero Don Locario era el que compraba el oro, lo llevaba, lo exportaba e importaba mercancía. El comercio de Antioquia, Antioquia tuvo dos perfiles muy importantes, minería y comercio. Son dos perfiles que están íntimamente unidos. El que era empresario minero, necesariamente era comerciante, por múltiples razones. Porque muchas veces al minero le pagaban ya con vestuarios, con ropa o con aguardiente o con lo que fuera, porque a veces no circulaba el dinero, pero entonces eran dos actividades que estaban muy ligadas. Don Locario estuvo íntimamente ligadas a esas dos actividades, que fueron la minería, pero con un ítem que estuvo su familia él y la de su esposa, doña Rita Uribe Rastrepo, también Rastrepo, fueron de los fundadores de la mina de Zancudo. Ustedes saben que la mina de Zancudo es la mina más importante que tuvo no solo Antioquia, sino Colombia, durante muchos años, en Titiribí, que allá todavía se conservan muchos recuerdos de la cuesta poderosa empresa. Yo analizo y he visto que realmente el perfil empresarial industrial de los de Zancudo salió de la mina de Zancudo, especialmente porque allí se borraron los primeros verdaderos empresarios, porque eso llegó a ser un complejo minero demasiado importante, llegó a ser la mina de Zancudo, llegó a ser un gran complejo empresarial y no solo minero metalúrgico de todo. Eso determinó, en don Locario, ahí tenemos el aspecto de Zancudo, si quieren leer un poquito, los avances que tuvo en diversas épocas, Tirremúl estuvo con mi curado, es decir, pasemos ya la mina de Zancudo, ya ustedes a mí me imagino que la mayoría no ha hablado de la mina de Zancudo, la mina de Zancudo fue tan importante que llegó a emitir billetes, tenía su propio banco, el banco de Zancudo, ¿quién iba a rechazar un billete del banco de Zancudo si era empresa minera de oro? Nadie, y eso obviamente le permitió a la mina de Zancudo, pues tratar de acaparar y capitalizar mucho más dinero a través de la emisión de billetes, que en esa época se podían emitir billetes a los bancos privados. En esa época, la mina de Zancudo también era igualmente importante, o era más importante la de Zancudo? No, la mina de Zancudo fue la más importante del país, indiscutiblemente, sí, fue indiscutiblemente. Ahora, un burrito. Ah, ¿cómo? ¿La de Malmato? No, la de Malmato no, pero es que, perdón, es que el Zancudo fue importante no solo porque era minería, sino que tenía mercaduría, se producían herramientas, se producía, fue un gran centro empresarial, un conglomerado empresarial, tenía hasta banco, porque con los callos también fue propietario de más de 10 o 15 grandes minas, especialmente Sego y Remedios, minas propias de él. Pero lo que caracterizó, lo que más caracterizó a Antioquia, además don Locadio, fui allá, fui accionista con Coronano Amador y Mainero, que fueron tres de los grandes millonarios del siglo XIX, a través de los, y a través, pues, de la mina de Zancudo, don Locadio se perfiló como uno de los más importantes empresarios y comerciante. Bueno, sigamos en eso, compañero. Bueno, aquí tenemos lo curioso de don Locadio tenía, don Locadio tenía los comercios más lujosos de Medellín, él y sus hijos para la élite antioqueña. Era distribuidor de toda clase de armas, porque en esa época, estamos hablando de la época de los Estados Unidos, de Colombia, la constitución de Río Negro de 1861, que se cumplió en los Estados Unidos, y entonces, en consecuencia, como eso, aquí había libertad de venta de armas. Y Don Locadio eran unos principales importadores de armas y de venta de armas de Medellín. Yo me leí una vez una anécdota, pero en una publicación, que por el comienzo del siglo XX, o final del siglo XIX, alguien en la base de Río mató a una persona, pa, pa, con los tiros, como en la una tarde. Y entonces, un testigo gritó, sí, yo lo vi cuando lo mataron, con un revólver de los mil huesos de esos que vende Don Locadio. O sea, que Don Locadio era toda una referencia. Era tan conocido que una vez que se inundó la iguana, pasó el río Medellín y llegó a la plazuela de San Benito, quedaron varios muertos, ¿no? Entonces, el cronista Gónima dice, quedaron varios muertos, entre ellos, una doméstica de Don Locadio. O sea, que Don Locadio era, pues, todo un referente. Muchos autores, cuando van a destacar los ingresos de la gente, siempre hacían referencia. Don Locadio en tal época ganaba tanto, o sea, este ganaba tanto, o sea, que significaba que era una persona bastante sorbente económica, bueno. Esto fue uno de los hijos de Don Locadio, David de Arango, que fue un importador novedoso. Importó las primeras máquinas Remington a Medellín. Pero eso, ¿qué era la máquina Remington? Fue una revolución. Es como llegar aquí al computador. No había máquinas de escribir. No había que escribir a mano. Entonces, le importó a Estados Unidos las máquinas Remington. Fue tal el éxito que a los poquitos años se fundó la Escuela Remington en 1916, que actualmente es universidad. Y también le importó la primera, la primera que la fueron, los primeros discos, e impulsó a que en Estados Unidos se editaran o se grabaran muchos de los cantantes y compositores de esa época. Pero hay algo, hay algo importante, aquí voy a parar un poco de otra actividad de Don Locadio. Don Locadio, como minero, tuvo muchas facetas. Pero la faceta más importante de Don Locadio es que en esa época había un gran auge de la huaquería. Ustedes saben qué es la huaquería, ¿cierto? O sea, buscar el oro en la huaquería. ¿No saben qué? Yo digo el huaca, el coño. Ah, bueno. Las huaquerías... La huaquería era una fuente de oro para los mineros, especialmente en la Antioquia, sino que en esa época se reescurrió todo lo que hoy es el eje cafetero, Cantas, Quindío y Rizalanda. Esas eran selvas. Apenas en el siglo XIX, en la segunda mitad, eso empezó a integrarse al país. Y entonces descubrieron que eso había una cantidad de los huaqueros, descubrieron el oro allá y empezaron a sacar orferrería indígena. Bueno, ¿qué hacían los mineros de esa época con la orferrería? Hacían lo mismo que hacían los españoles. Fundirlo. ¿Ese oro del huaquería no se caracterizaba por la mezcla con cobre? Sí, claro. Sí, claro. La tomaca, claro. Pero lo que caracterizaba también... Lo más triste de toda la oferrería, dijera que se acaban los españoles cantidades. Usted sabe que a más de un gran cacique le ponían la mano aquí, llena la habitación de oro y la llenaban de orferrería. ¿Y qué hacían con esa orferrería? La fundían. Toda... Nadie sabe cuántas toneladas de orferrería, belleza de piezas artísticas. Entonces lo valioso de ese oro no era solo... O lo desvalorizado, que no fuera tanto oro, sino que era la belleza de la orferrería. Es una vaina artística, artística. El arte. El arte que tenía esos orferrerías desconocidos. Desconocido. La primera persona que se sepa que en lugar de fundir esos leyes de oro, lo recordaba. Porque Olocadio empezó en el año de 1840, más o menos, a hacer un museo. Porque él salía con el padre a las minas, canoa, caballo, lo que fuera. Y era un observador. Entonces empezó a hacer un gran museo que llegó a ser... Llegó a ser el principal museo de Antioquia durante muchos años. El único. Hasta que se fundó, a fines del siglo XIX, el actual museo de Antioquia. El principal museo era el de Olocadio. ¿Salieron muchas piezas a destino? Bueno. ¿Qué se conoce? A ver, a ver. Obviamente, a finales... Obviamente, a finales del siglo XIX, más que todo, desde el final del siglo XIX, a raíz especialmente del museo de Olocadio. Porque Olocadio creó un submuseo en la casa que quedaba abajo de la Veracruz, en cuatro grandes piezas. Creó un submuseo desde el año de 1840. Y allí empezó a coleccionar ofrevería indígena. Y entonces la gente empezó a observar, e inclusive hay varios científicos europeos, que ahí están en el libro, los nombres colorinos que publicaron... Fundó su propio museo. Fundó su propio museo. Ahora hablamos del museo de Olocadio. Fundó su propio museo, y en el cual, quizá la parte más importante era la de la ofrevería. Pero también había una muy importante, que lo recuerdo en un libro que sacó en Olocadio, sobre el museo, un libro muy valioso, por el contenido, y por el otro, porque tampoco le consigue casi. Empezó a reconocer o a destacar lo que eran las cerámicas. Otro malo fue las cerámicas. Olocadio recuerda ahí, que a los guanqueros les decía, tráiganme las cerámicas. Y decían, pero Olocadio, esto es un viejo loco, eso no vale nada, eso es barro. Yo se las compro bien. Se negaban, porque eso lo destrozaban, cerámicas, ¿para qué? Y él no era para fundirlo. Entonces, Olocadio le cupo el gran mérito, que fue el primero, que descubrió el valor artístico de las piezas de Olocadio, porque además, en el libro, Olocadio, que es el catálogo del libro, que son 300 páginas, 200 páginas, y muchas de grabados, va destacando, y hablando despacio y tranquilo, de cada una de las piezas de oro. Olocadio tenía más de 3.000 cerámicas, y casi 400 piezas de orofebría, y todas estaban detalladas y analizadas. Y es otra cosa muy importante, Olocadio, en la minería. Es que, hizo el primer inventario minero de Antioquia, y ahí fijo una del libro. Clasificó las minas, 800 minas en Antioquia, clasificadas por el municipio, y la calidad del oro, porque él estudió química, física y mineralogía, en la reciente, en el colegio académico de Antioquia, que fue el antecedente de la Universidad de Antioquia. O sea que él tenía una excelente formación académica. Y además, pues tenía una excelente fortuna que le permitía adquirir, pero eso sí, compañero. Fue amigo de, el amigo de Santo Domingo, de Carvasquilla. ¿De Carvasquilla, como se llamó tanto con la minería de Antioquia? Yo creo, no es que, yo creo que no, Carvasquilla fue después. ¿Fue después? Tomás. Sí, claro. Tomás Carvasquilla. Tomás Carvasquilla. ¿Fue después de 1940? Sí, por eso fue mucho después. Carvasquilla, en 1940. Sí, claro. Que inclusive, la casa de él es, está ahí en el centro, que ahora es un motel. Y ahí era la casa de Carvasquilla, como en la que se concepamos tanto las cosas. La casa de Carvasquilla. Y Carvasquilla vivió también allí en Estrella. ¿Ah, sí? Bueno. ¿Hay un texto sobre la clasificación de las minas de Antioquia o no? No, 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 no. Es decir, el catálogo de él, que es un libro, están las 800 minas, ahí, por eso yo, además, cada pieza de oro de esas minas lo tenía en unas cajitas con cerciopelo específicas. Es una belleza, lo narran los que estudiaron en el Museo de los Extranjeros. Ese inventario fueron muchos años de trabajo, de visitar 800 minas, él, él, para hacer ese inventario, él, él, y él mismo catalogarlo y analizarlo, y ubicarlo. Bueno. Y en Vigado tiene el honor de la obra de Uribe Ángel, que vivió en París y yo no he encontrado absolutamente nada más completo que eso. Ahí están todas las minas, está toda la topografía de Antioquia, la hidrografía, ¿no? La flora y la fauna. Esa es una obra así monumental. Muy bien. Lo que pasa es que aquí desafortunadamente olvidamos la historia y sobre todo con los últimos gobiernos que sacaron el peso, la historia de todos los pesos académicos. Entonces, por eso... seguir insistiendo con el personaje de la literatura y la literatura, porque me acuerdo de E.P. Gómez también, porque E.P. Gómez fue el que y dio la vida de Sacudum. Claro, hizo varios poemas sobre Titi Vila y la vida de Sacudum, claro. Se conocieron seguro que se conocieron. Lo que pasa es que desafortunadamente de los locales se conserva muy poco documento y ahora podemos conversar un poco de eso. Desafortunadamente hay muchos momentos perdidos, la historia, por eso uno de los sometidos míos, fundamentalmente. Mira aquí, mire, veremos aquí uno de los... ¿Vuelvan un par de la generación, por favor, que es como la trayectoria también de eso? No, bueno, es que este otro punto más adelante, esto es un poco al final de los días de Olocayo, de la multitud de actividades que tuvo Olocayo entre ellas, que fue uno de los promotores del Bosque de la Independencia, los que aquí tienen más o menos la nuestra, conocieron lo que fue el Bosque de la Independencia de la Antigua y Botánico, que ya uno allá uno iba a montar el burro y a navegar en la... Dos locales fue uno de los fundadores del Bosque de la Independencia. No, 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 bueno, entonces, íbamos en qué era que íbamos, no, 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 las seguras, las seguras, Ah, bueno, bueno, las 46 figuras de un localio, bueno, aquí hay una cosa muy interesante que se observa, esos, esos dos son poporos y el tercero también son poporos, ¿ustedes saben qué es el poporo? Sí, con la manziada. Porque veíamos allá el poporos. En el poporo se echa la cal y las hojitas de coca estaban tosteaditas y trituradas, entonces con un palito, que en este caso era de oro, se movía acá y se pasaba acá y con la saliva se producía un proceso químico y sacaba un poquito de cocaína, el mambeo, las conchas, las cocas de la Amazonia sobre las cocas y las cocas de Hacharum. Bueno, entonces yo quería observar aquí culturalmente una cosa importantísima, miren, las culturas indígenas de América del Sur, especialmente las andinas de América del Sur, tuvieron dos grandes valores, dos grandes valores culturales, uno, el mambeo, la coca, que sigue siéndolo todavía, la coca, y el otro, la orfebrería, la orfebrería, su expresión artística, su mayor expresión artística fue la orfebrería, que es como dicen grandes obras de arte en miniatura, bueno, pero entonces, acá, ¿Pópolo? ¿Pópolo? ¿Fue encontrado por el local y aquí en el que oye? Sí, este, sí, claro, claro, ¿Pópolo? Esos poporos, porque esos poporos muestran como cierta forma de la cultura, no es como, escuchaban estudiar al profesor Santarriano, al profesor Santarriano, en la conferencia, y miraban esos poporos, esas formas, que son, creen muchos humanos, o sea, es de... Bueno, usted ve que, usted ve que al fin y al cabo el mundo es uno solo y el mundo ha estado más intercomunicado en otras épocas que lo que uno cree, porque cada generación cree que está descubriendo el mundo, y mentiras, esto viene hace muchos años, bueno, bueno, aquí hay un punto que yo quiero destacar importantísimo, es que los dos grandes valores culturales de las culturas indígenas de América fueron el oro, en su expresión, cobardística y la coca, y ellos lo unieron, los mayores productos de la fe indígena son poporos, tanto es así que la principal pieza del oro es un popor encontrado en Yorumal, que fue la primera gran pieza de oro que se compró, el Banco de la República, primero compró unas chatarritas y la primera que es importante que compró fue la del popor de Yorumal, pero la primera colección básica y única con la cual se puede decir, lo dicen los que han hecho la historia del Banco de la República como Sánchez Cabra, el museo empezó probablemente con la colección de orocalio, 243 piezas de orofebría, o sea, hay alguna, mire. Mario, disculpame, pero creo que empezó fue primero en el Museo Antioquia. No, no, el Museo Antioquia fue después, el Museo Antioquia apenas está serviendo sus 80 años ahora. El Museo Antioquia, cuando se hizo, el segundo museo fundado en Colombia fue el de Olocadio, el primero del Museo Nacional que lo fundó es que era Santander por el 1824. el Museo Antioquia. No, 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 el museo no lo hizo el banco. Disculpa, perdón que ya interrumpo, pero por favor, para que avancemos, no lo interrumpamos tanto, ni con anotaciones, ni con correcciones, para que se va a avanzar, y al final tenemos más bien las preguntas y el conversatorio, porque entonces Entonces, así estamos cada rato interrumpiendo y entonces la charla no la acatamos y nos vamos como también impacientando con las interrupciones. Bueno, bueno, bueno. Bueno, muy bien, muy bien. Listo. Si no, como yo ya señalaba al comienzo, que el que quise hacer alguna observación lo hiciera, pues sí, pero bueno, acatamos un poco la observación. Muchas gracias. No, para al final o de pronto. Bueno, entonces, sigamos aquí. Bueno, no es un cabello. Fue un científico en todo el aspecto de la palabra. Un coleccionista. Mire, esto es lo más importante que tiene el Museo de la Universidad de Antioquia para mostrar. Es orgullo. Esto está en la entrada del Museo de la Universidad de Antioquia, los que han estado en la Universidad de Antioquia. Desafortunadamente es un museo que no lo visitan ni los estudiantes de la Universidad de Antioquia. Yo conozco gente que ha egresado en la Universidad de Antioquia y nunca ha entrado al museo. Ese ha sido doctor usted que ha egresado en la Universidad de Antioquia. Para la ornitología, estos son videoramas, pájaros, envasamados por allá hacia 1880, que se conservan intactos en ese estado. El Museo de la Universidad de Antioquia. Esto fue lo poco que se salvó. Ahora, ese museo tenía más de 6.000 piezas, más de 6.000 objetos de toda clase, de toda clase, lo que ustedes puedan imaginarse. Está destacado en el libro, porque el libro está detallado lo que era el museo. ¿Qué pasó con el museo? Esa historia ponida al museo. Don Locas, en su testamento, pidió y exigió que el museo nunca fuera desmembrado, sino que hubiera unido. Porque había sido el fruto de muchos años de trabajo, más de 50 años de trabajo, y mucho dinero invertido en eso. Entonces quería que el museo se conservara. Él presentía que algo podía pasar, y por allá, poco antes de morir, un cónsul colombiano de Estados Unidos, consiguió que una universidad norteamericana se interesara, y una prestante universidad norteamericana lo quiso comprar el museo. Cuando se entraban las autoridades colombianas, sacaron las primeras disposiciones para proteger el patrimonio cultural colombiano. Muy bueno, dicen, muy bueno protegerlo, qué belleza, se está protegiendo el patrimonio cultural colombiano. No lo dejaron salir nada. Y así pasó con otros intentos de sacarlo. Todo eso terminó en qué? En que todo el gobierno decidió comprar el oro para el Banco de la República. Y con eso prácticamente se fundó el Banco del Museo del Oro. Y la Universidad de Antioquia, con plata del Departamento de Nación, compró el resto del museo. Como la Universidad de Antioquia en esa época todavía no estaba en la Océana Unitaria, sino que estaba en San Ignacio, por ahí en la paredes edificios antiguos, en las cajitas. Entonces, todo el Museo del Orcadio lo empacó en cajas y lo tiró en una casa antigua. Allá terminó saqueado. Todo el trabajo del inventario y medio se perdió. Y así como muchas otras cosas del museo. Se calcula que ya se perdió por lo menos la tercera parte del museo. Cuando se hizo la sede de la actual Universidad de Antioquia, se lo llevaron para allá. Pero entonces lo instalaron en el primer piso y en una inocencia del río Medellín, el frío del frío y el frío, y acabó con otra parte del museo. Entonces, la mayor parte del museo desapareció en poder de la Universidad de Antioquia. Esa es la triste realidad que está narrada en el libro. Esa es la triste realidad. Por descuido, falta de interés, no valoración de las cosas, del esfuerzo que había hecho una persona que ha invertido tanto dinero en hacer este museo. Entonces, se perdió la mayor parte. Bueno, sigamos ahí. Ah, mire, esto es un... En el... En el libro de los locales que llama... El catálogo del museo de los locales. En esa época no existía el fotograbado ni a... Entonces, para reproducir había que hacer... A mano. ¿Cómo llamaba eso? Grabado. Esos grabados se hacían en donde? En la literatura J.L. Arango. Que era de un hijo de los locales. ¿Qué hacíamos otro empate entonces? Don Locario, en el año de 1871, cuando su hijo Jorge Luis, el mayor, cumplió 18 años y que tenía vocación cultural, le regaló una imprenta moderna que había venido a Medellín, que habían traído a los españoles para algunas actividades académicas y se la compró. Esa litografía de Jorge Luis Arango llegó a ser la más moderna de Colombia y la más innovadora y llegó a ser uno de los principales centros culturales. Miren, miren una de las... Miren una de las bellezas que sacaba la literatura J.L. Arango. Estaba la revista Lectura y Arte. Esta es otra, esta es muy importante porque esta es con portada de Carlos. Todo eso era grabado, puntico en las piedras. Bueno, aquí, la primera edición del libro de Fernando González. ¿Quién lo hizo? La J.L. Arango, el hijo de los locales. Ahí está. Esa es la portada de la primera edición de Fernando González. La hizo la literatura. Los paridas. ¿Pensamiento de un viejo? ¿Pensamiento de un viejo? ¿Pensamiento de un viejo? No, está correcto. Está correcto preguntarlo. Pensamiento de un viejo. Lo mismo que el movimiento de los paridas. Uno de los cuyos fundadores fue Fernando González y Carasquí y mucha otra gente que revolucionó. En su época fueron como unos nazistas que atacaban todos los valores de la antigua Antioquia y la antigua Medellín. Sacó diez números en la revista. ¿Quién la financió? Jorge Luis Arango. Que se sepan, nunca le pagaron las decisiones de los niños. Entonces era un tipo despretido, amante de la cultura. En esa época la litografía de Arango era de más centros culturales porque allí se congregaban los principales grabadores, pintores, escultores de Antioquia porque participaban en estas publicaciones y tenían unas tertulias espectaculares que mucha gente en la época narra las famosas y espectaculares tertulias a las cuales, muchas de las cuales, asistía a un localio. Porque esa litografía fue obra de un localio. Es otro legado cultural. Otro gran legado cultural que le hizo los locales del país y al mundo en buena medida, al mundo de las artes gráficas, fue esa litografía de Arango. Esto fue la primera en Colombia que se dedicó a imprimir títulos, los valores de alta calidad, fue la litografía de Arango. Tiene varios títulos, los valores, un certificado de la Casa de Puebla de Medellín cuando la gente llevaba oro, le daban este certificado que es el que valía un billete pues de alta, de alta denominación. Ese le llamaba uno así, bueno, digamos. Mire usted, las primeras estampillas de Colombia a los tintas fueron editadas, empresas en la Jota de Arango. ¿Quién? ¿Cuáles fueron personales? Primera, José Pérez de Restrepo y Julio Ustedes Envigado. Y el presidente José Manuel Marroquí. Fueron las primeras cuatro estampillas, empresas en Colombia a dos tintas. A dos tintas. Las demás eran a dos tintas. Bueno, digamos. Y las primeras estampillas a cuatro tintas, empresas en Colombia, la señora Mila de la Líctora de la Jota de Arango. Esta era para los correos sumados de vidas. Mira esas bellezas de estampillas. De comer, de vidas. Aquí, ¿por qué pongo yo? Está en la piedra de Don Locayo aquí. Bueno, por la siguiente razón. Bueno, es muy curiosa la vida de Don Locayo, que cubrió tantos campos. Ahora hablamos hasta acá. Ni botanía, hasta el Parque Arbí. Uno de los precursores del Parque Arbí en la armonización fue Don Locayo y su hijo del mismo nombre. Don Locayo hizo tantas cosas en Antioquia tan extraordinarias que yo tenía noción de lo que había sido Don Locayo porque mi padre, que era muy amante de la historia de la familia, me narraba a mí lo que era Don Locayo Arango. Me narraba cuando visitaba Don Locayo en su casa, Museo de Barrio Boyacá. Cuando iba conmigo a Jardín Botánico, me mostraba un monumento que había en honor de Don Locayo Arango, hijo, por haber contribuido a la arborización porque es un peladero. Todo eso desapareció. Hoy ya no hay nada de eso. En las remodelaciones se ha perdido, todo se ha borrado. Medellín es especialista para borrar la historia. Entonces, Don Locayo, después de este recorrido tan importante, histórico, y ahora hablamos un poco más de eso, en la parte de las preguntas, cuando decían, con Gilberto Gallo, que está allí sentado, que me acompañó una vez allá, ahora está sentado, me acompañó al cementerio y me dijo, vamos a buscar a tu buen Locayo. No me acuerdo. Entonces nos fuimos. A la entrada hay un sitio muy bonito que es Información. Entonces yo me pregunté, por favor, ¿dónde queda la tumba de Don Locayo María Arango? Entonces una niña muy simpática me dice, ¿Pelón era una persona importante? Uy, pues no sé, porque aquí está la lista de la gente importante y nos pasó un cartón con 150 personas. Y bueno, como que nos... Entonces en un cementerio la gente se clasifica de importante y no importante. Pero me pareció como tan vergonzoso eso. Un cementerio que se refiere de histórico. Y me digo, pero... ¿Ah? ¿El cementerio de Don Locayo? Sí, el cementerio de Don Locayo. ¿El cementerio de Don Locayo? Por los mausoleos también. Bueno, pero es que allá están, allá están enterrados, por ejemplo, los hinchas del Medellín y en la ciudad de uno... Y los mafiosos de... Y los traquetos de Medellín. No, allá hay gente muy importante. Claro, claro, claro. Es gente importante de todas las gamas. No solo de los de Chavarría, sino también de todos los grupos. Bueno, hay entonces el Marriaito. Es una caballada. Pero entonces, nos dijeron, fuimos enseguida. Allí hay una historiadora del museo. Allá, voy a saber. Por favor, ¿dónde está la tumba de Don Locayo Mariano? ¿Aquí no figura? ¿Cómo? No figura. Entonces, nos fuimos a recorrer el museo. Desde el comienzo. Entonces, entramos por la puerta principal, la mano derecha, y estaba, está en la pie, por favor, la ponía en la pie. Lo que hay es de Arango María, o de Arango Hijos, sin ninguna fecha, ni ninguna usada, y no figuraban los archivos. Hicimos investigaciones generales sobre el museo. Entonces, el museo es una fundación que se convirtió en un inmenso negocio. Entonces, allá han revuelto muestros de aquí a allí para construir, por ejemplo, el cementerio laico, que era una belleza, que yo lo conocí de joven, para hacer tumbas elevadas. Inclusive, yo hace poquito escuchaba en una emisora a una señora que llamó casi llorando a Caracol, no recuerdo si era Caracol, el RCN, que le ayudan a conseguir una tumba bajita porque el esposo de ella lo habían puesto en el piso 12. Las bóvedas. Entonces, eso fue una vergüenza. Ese cementerio de San Pedro que permitió una absoluta vergüenza y un negocio. Entonces, han revolcado todo. Entonces, ¿cómo aparece esto? Nadie sabe ya. Nosotros estábamos, estábamos esperando que baja la pandemia para ya hacerle poner una nueva lápida con todos los horores a los locales. Preguntamos por la de Jorge Luis. Eso no figura en ninguna parte. Teniendo en cuenta, además, que el padre de Olocayo fue uno de los fundadores del museo, que ahí está, perdón, fue uno de los fundadores del cementerio. Y era un local y era propietario de muchas lápidas, de muchas bóvedas. Y fueron fundadores, el padre de Olocayo, del cementerio. Entonces, entonces, ¿cómo se llegó ahí? Nadie sabe. Entonces, ¿qué es el registro que tiene ese cementerio? Pues, es una absoluta vergüenza. cuando se hizo el museo, ¿cómo surgió? ¿Cómo se enteró Medellín? Porque Medellín no sabía nada del museo. Sin embargo, ya se le han publicado libros en Europa sobre el museo. Porque es que Antioquia y eso hay mucho referente de autores. Yo mismo, en varios libros he señalado que los antioquios son muy propensos a admirar el éxito económico, más no el éxito cultural y artístico. Aquí se admira el que hace plata, no importa cómo la haga. Si bien, no más lo importante es que la haga, que tenga platica, son anticontantistas. De resto, ¿a qué es que este es poeta? Lo miran claro. Que este es artista. ¿Qué le pasa a ese muchacho que es cualquier artista? Es decir, Antioquia no respeta ni admira los valores culturales. Esa ha sido una característica de Antioquia. Por eso aquí hemos imitado todo el patrimonio histórico que tenemos. En la arquitectura y todo, todo se ha ido a desaparecer y no se valora. Eso pues ha llevado en buena parte a que se haya poco valorizado todo lo que hizo en local. Yo pues me entro con su museo. Volviendo al tema, cuando se fundó la Academia Antioquia de Historia que se fundió creo que fue en 1902 si no me equivoco. En 1903. En 1903. En 1903. Me equivoco era un año. Entonces la Academia Antioquia de Historia sacó un comunicado pero en esa época yo no sé cómo lo repartiría si por bando o cómo. Impropiando a la gente de Medellín que tuviera objetos de aquel que sea de valor histórico se comunicaba con la Academia para hacer un registro de donde estaban. Nadie dijo nada. El único que llegó fue un locario con el libro que ya lo tenía hecho el catálogo del Museo de un locario. Ese catálogo era el repertorio de la Academia de Historia después de los años 5 le decían con 20 o 30 páginas varios números al Museo del Locario. Inclusive nombraron una comisión en la cual estaba Manuel Uribe Ángel y nosotros no sé qué más para que fuera a conocerlo y admirarlo. Eso le valió a un locario que fuera nombrado miembro honorario de la Academia Antioqueña de Historia. Cuando está yo en el proceso de escribir el libro me voy para la Academia Antioqueña de Historia a ver qué es de un locario debe haber muchas cosas. Nada. Nada. Nada pero nada. Ni el catálogo que les mandó ni el registro de cuando lo nombraron. Nada pero nada. Y aquí no sabemos nada de un locario. Entonces si esta es la Academia en qué estamos si la Academia Antioqueña de Historia no mandó un registro ni siquiera de sus miembros respetables que han sido honorarios estamos en la olla. Aquí no hay nada que hacer. aquí yo y yo así que aquí no hay nada que hacer. Al Banco de la República cuando el Banco de la República está comiendo 80 años hizo mucho escándalo como 3 años que los que tuvieran yo entré en la página del Banco y vi que bueno estas fotos de allá las trajo la hija mía que estoy en el Banco tomando fotos en las vidieras del Banco de un locario tomó las fotos que se publican en el libro algunas. Allá dijeron ella dijo no es que mi papá está escribiendo la vida que bueno que escribo mandé varias cartas dos veces al Banco de la República y al Museo del Oro y las mandamos una por mi cuenta y otra a través del Banco de la República de aquí de Medellín que tenemos ahí unas amigas muy queridas y muy buena gente nos ayudaron solicitando varias cosas una que me pasaron un acta de la negociación de la oferiría pues para echarle el libro y que me facilitaran unas fotografías hasta el sol de hoy nunca me contestaron bueno nos fuimos para el archivo fotográfico de Medellín también con Gilberto Gallo que está allí y tal hombre que ha quedado en el local yo me preguntaba una señora salió sí un momentico yo le aviso pasó quien sea si no ha avisado a los 15 ya volvimos ah sí por aquí nos demoramos dos meses y nos tocó ir la ventana con el director de la biblioteca que es que ha pasado nos vendieron tres foticos a más de 100 mil para los cada una pero sigamos el cuento la universidad de Antioquia Don Locayo fue egresado del colegio académico de Antioquia que fue el prensa de la universidad de Antioquia y todo su museo fue allá y el orgullo de las cosas de la parte del museo de Don Locayo entonces fuimos también con Gallo que está testigo afortunadamente aquí sentado bueno necesitamos unas reproducciones de ofertas del museo el único que nos permitió que nos dio reproducciones fue el de ciencias naturales que sacamos la edad pero el resto cerámica no, eso no se puede ustedes tienen que no sé qué cosa ah bueno traigan el ICBN el libro para tener un libro que el ICBN tiene que estar ya listo pero cómo voy a traer yo una si necesito tomar una foto no nos pudieron dar el número de requisitos por último estos ciertos requisitos y el último era que teníamos que permitirle sacar una edición al museo sobre el libro en compensación y pero si todos los museos del mundo divulgan lo que tienen ustedes están convirtiendo en enterreadores de la cultura que lo que llega aquí lo meten en cagas porque lo poco que ha hallado lo cario fue de estos que es decir lo tienen en cagas que nunca se exhiben nunca se exhiben bueno entonces eso pues para sellar la poca corresponsalía de las entidades culturales del país encargadas de velar por el patrimonio cultural de Colombia con la gente que trata de divulgar lo que tenemos entonces toda esa esa ignorancia de todos esos aspectos tan 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 llamativos de los locales de su museo tan espectacular que vuelvo y repito el libro está escrito lo que es el museo todo lo que tenía y los testimonios que escribió los científicos franceses que estuvieron aquí fue las cosas que me llevó a mí a publicar este libro y voy a tratar de rescatar a buscar qué puedo rescatar de este personaje desafortunadamente pues este libro ya se publicó digo yo que casi que al final de la vida 80 años entonces y se hizo lo que se pudo entonces este es como el aporte que de este libro que yo venía aquí a mostrárselos a ustedes y a compartirlos con ustedes si tienen algunos algunas observaciones algunas cosas gracias gracias gracias